Veamos si la memoria de mi teléfono me deja hacer esto. Yo soy Camila y esto es Camila's Monstries. Yo sé que están listos. Para las mejores series del 2021. Y por fin llegó el momento en el cual voy a hacer mi conteo. 10, mi top 10 de series de este año. Yo sé que ya estamos en el 2022, pero pues me atrasé en muchas cosas, repito. Y hasta ahorita estoy subiendo esto. Aparte es la primera semana del año, o sea, también cuenta 100%. Este año realmente las series me sorprendieron mucho. Creo que fueron muchísimo más fuertes que las películas otra vez. Supongo que también tiene que ver con que no hubo tantos estrenos. Aplazaron muchas cosas. La difusión de película no estuvo como tan grande como de las series. Hubo nuevas plataformas digitales como HBO Max y Stars Plus. Entonces hay más series, hay más contenido. Y hay más cosas que me gustaron este año. Entonces, para no hacerles el cuento largo, empecemos. Este es el top 10 de series 2021. Y nada más de un shout-out muy especial. Series como Big Mouth, Central Park, que siempre me han gustado y siempre me van a gustar. No entraron en esta lista. Recuerden que como esto funciona, nada más les voy a decir qué serie es, por qué, quién la creó rapidísimamente. Y aquí van a aparecer imágenes de dónde la pueden encontrar. La plataforma en la que la pueden encontrar. Y también por ahí sí tengo, va a aparecer un logo como este. Para que vean que en eso sí tengo reseña y que pueden ir aquí mismo en YouTube y buscar la reseña de esa serie en específico. Esta serie se quedó conmigo por gracias a ustedes. Porque es uno de mis videos más vistos en YouTube. Entonces, mucha gente llegó a comentar este video y llegó a comentar sobre la serie. Y eso hizo como que la masticara un poquito y me gustara un poco más. Estoy hablando de Calls. Esta serie basada en la serie francesa, creada por Fede Álvarez, tanto en francés como en inglés. Está disponible en Apple TV Plus. Y básicamente son estos episodios cortitos que son auditivos. No ves nada. Son los actores solamente hablando. Y son estas llamadas por teléfono que terminan siendo como de terror y como paranormales. Y todas las historias son. Es una serie episodica. Entonces, todas son de diferentes cosas. Y hay unos muy, muy interesantes. Hay otros que están X. Pero la serie me gustó. La reseñé. Y a ustedes les encantó. Entonces, eso hizo que me gustara un poco más. Porque los quiero mucho a ustedes. Y ese fue mi número 10. Una de mis series favoritas también del año pasado. Así que es su segundo año consecutivo en esta lista. Estrenó su segunda temporada. Again, de Apple TV Plus. Estoy hablando de Mythic Quest. Por ahí hice mi reseña. Efectivamente, la primera temporada me gustó más. Pero creo que siguen explorando cosas bastante padres. Y por ahí tienen unos momentos que son deliciosos en Mythic Quest. Hay un episodio donde cuentan la historia del personaje de Abraham Moray. Y es bastante bonito. Es muy bonito. O sea, ya van dos. En sus dos temporadas tienen un episodio que como que no se conecta con nada. O sea, que es como antes de todo lo que estamos viendo en Mythic Quest. Y creo que el de esta segunda temporada es extraordinariamente maravilloso. Me encantó. Esta serie es creada por Charlie Day, Megan Garnes y Rob McHelney de It's Always Sunny en Filadelfia. Rob McHelney es protagonista de esta serie de Mythic Quest. Y estoy yo con ansias esperando la tercera temporada. Me encanta Mythic Quest. Y es de mis series favoritas yo creo que ya de la vida. Yo estoy hablando ahora, again, de Apple TV+. Va con todo Apple TV+. De una vez les digo que es la plataforma donde más series se repiten en esta lista. Y ahora estoy hablando de Dickinson. Dickinson nunca había estado en mi top. ¿Por qué? Porque la primera temporada me gustó, pero hubo muchísimas cosas más que vi que me gustaron más. La segunda temporada se estrenó a principio de año. Y todavía no saco mi reseña de la tercera temporada que ya vi. Pero aún así me atreví a ponerla en la lista. Porque creo que es un gran proyecto. Creo que duró un poquito. Creo que no tuvo la atención que necesitaba. Y que también es mi video más visto de este canal. La reseña de la segunda temporada de Dickinson. Y creo que es un proyecto súper bonito. Creo que todos están muy bien. Creo que me encanta la combinación de contar la vida de Emily Dickinson. Contar sus poemas. Hacer que nosotros nos enamoramos de nuestros poemas. Y aún así darle como este giro romántico y moderno. Y gracioso. No es la mejor serie de comedia que he visto en mi vida. Pero creo que tiene como momentos muy bonitos. Y esta al ser su última temporada. O sea, al haber concluido esta serie. Creo que hizo que mereciera un lugar en esta lista. La única entrega de Netflix que proporcionó este año. Por ende, la mejor serie que hizo en Netflix este año. Es la tercera temporada de Sex Education. Por ahí está mi reseña. Ya saben, seguimos esta historia de Otis y su mamá. Interpretados por Asa Butterfield y Gillian Anderson. Esta serie es creada por Lori Nan. Continuamos viendo la historia de Otis. Si no, básicamente creo que experimentan temas nuevos. O sea, la verdad es que el storyline de este personaje no binario. Y su relación con uno de los chavos de la serie. Que no me acuerdo cómo se llama. Es bastante interesante. Algo que nunca había pensado yo. Y que me gustó muchísimo ver. Y ver representado en esta serie. Creo que Sex Education va a tener historias que contar por siempre. Porque el tema del sexo es algo muy, muy vasto. Y que cada vez descubrimos más cosas. Y que cada vez nos interesan diferentes cosas. Y que a todo el mundo le gustan diferentes aspectos de este tema. Entonces creo que es una serie que va a dar para mucho. Y me emociona que creo que este año ya van a empezar a grabar la cuarta temporada. No creo que la vayamos a ver este año. Pero es muy padre. Gillian Anderson es así mi girl crush en esta serie. O todo el mundo está enamorado de ella. Y es bastante interesante. Junto con Dickinson esta serie acabó este año. No he podido ver la tercera temporada. Pero no me canso de hablar de lo mucho que me gusta. Vi la segunda temporada este año. Por ahí está mi reseña. Y estoy hablando de la serie de Paramount+. Que está aquí en México. En Paramount+. Pero Estados Unidos creo que sale en Hulu. Pen15. Y creada por Maya Erickson y Anna Konko. Protagonizada por ellas dos. Y, again, esta serie donde estas dos mujeres interpretan a estas niñas pre-adolescentes. Y cómo viven su vida como en secundaria en los años 2000. O sea, 2003. Creo que es una cosa así. Tocan temas muy bonitos. Lo digo todos los días. El hecho de que ellas actúen de estas niñas. Permite que toquen temas más profundos. Algo que no le pondrías a un actor de 12 años a hablar. Pero que sí es algo que hablan los niños de 12 años. O que viven los niños de 12 años. Entonces es bastante bonito. Por ahí vi tweets. No he visto qué sucede en la tercera temporada. En el momento... Todavía no la suben en Paramount+. En el momento en que la suban la veré. Pero vi tweets por ahí. De que dicen que está precioso el final. Pues simplemente por el hecho de honrar a Maya y a Anna. Que las amo. Esta serie es de mis favoritas del año. Y la única entrega de Disney Plus. La única entrega de Marvel. WandaVision. Extraordinaria serie. Empezó con todo. El mejor contenido de los ocho. O sea, hasta mejor contenido que Spider-Man. Lo siento. Spider-Man fue como al hacer a nostalgia. Pero creo que definitivamente WandaVision es lo que está mejor contado. Me encanta. Me encanta Elizabeth Olsen. Me encanta Paul Bettany. Esta serie es creada por Jack Schaefer. Aparte Scarlet Witch es un gran personaje. Vision es un gran personaje. Verlos volverse locos es fantástico. Tomó la decisión en Marvel de hacer mundial a mi actriz favorita. Katherine Hahn. Convirtiéndola en Agatha Harkness. Y la canción de Agatha All Along es mi momento favorito en la televisión este año. Por ahí hay un hilo en Twitter que hice sobre mis momentos favoritos del año. En la televisión. Y este es el número uno. O sea, creo que fue la revelación más grande. Y Disney por segundo año consecutivo tiene mi momento favorito. Recordemos que en el 2020 fue como el Mandalorian entrega a Baby Yoda a Luke Skywalker. Y ese fue el momento más grande de la televisión definitivamente en la historia probablemente. Y WandaVision y Agatha All Along y Katherine Hahn tienen el 2021. Es extraordinario. Es maravilloso. Supongo que ya todos la vimos. Todo el mundo estaba en fans 100% de esto. O sea, creo que fue la serie más exitosa parte que tuvieron. No solo con premios y con críticos, sino con los mismos fans. Ellos mismos supieron que lo que les estaban dando era fabuloso. La música increíble. Y ya. Eso es todo. La única entrega de HBO Max de este año. Y estoy hablando de... Por fin tuvimos la tercera temporada de Succession. En la semana pasada subí mi reseña de esta temporada. Fue un 10 de 10. Fue de lo poquito que fue de 10 de 10 de este año. Extraordinario. Adam McKay produce esta serie con Will Ferrell. El creador es Jesse Armstrong. Y creo que no puedo decir más porque acabo de subir mi reseña. Pero qué interesante es ver gente rica odiándose. ¿No? Es extraordinario lo que hizo. No voy a decir más. Vayan y vean Succession, chiques. Again, serie de Apple TV+. La mejor serie que tiene Apple TV+. Creo que objetivamente hablando. Independientemente de lo que nos guste o no nos guste. Estoy hablando de Ted Lasso. No podía creer que... No puse Ted Lasso el año pasado. Porque la vi en enero. Aunque yo sé que ya había salido en el 2020. La vi hasta enero. Y de hecho la primera temporada también está en mis videos de este año. Pero también está en mi segunda temporada. Por eso no la puse en el 2020. Definitivamente hubiera estado. Si la hubiera podido ver. Y además la segunda temporada sí está mejor que la primera. No hay un capítulo de Ted Lasso que no me haga llorar. No hay un momento en el que no crea que el personaje es entrañable. No hay un momento en el que odia a algún personaje. Todos tienen algo extraordinario. Y por algo los nominan a todos los actores. Porque están, además de bien actuados, bien hechos los personajes. Creo que es algo muy bonito. Ted Lasso es un agradable sujeto. El estreno y con lo cual me hicieron pagar esta plataforma de Stars Plus. Estoy hablando de Only Murders in the Building. La primera temporada. Yo sabía que este proyecto iba a estar muy interesante. Está creada por Steve Martin y John Hoffman. Producida por estos mismos tres actores principales. Fue una joya de principio a fin. Creo que mi episodio favorito de todo el año. En todas las series fue el episodio mudo de Only Murders in the Building. Creo que tiene una narración extraordinaria. Creo que los tres actores se la están pasando muy bien. Me encanta que realmente estén nivelados sus historias. No es como que el show de Steve Martin. Creo que me gusta de principio a fin. Estoy muy emocionada por la segunda temporada. Espero que se mantenga a nivel. De estas sí voy a exigir un poco más. Hay otras series que digo. No importa si la segunda está mal. O sea, X. Pero de estas sí les voy a exigir que se superen. Indiscutiblemente yo vi esta serie. Creo que se estrenó en mayo o junio. La vi. Y aquí quedé. O sea, dije. No me importa que se estrene el resto del año. Esto es lo mejor que he visto. Producido por Seth Rogen. Basado en su cómic. Prime Video. Tío, no puedo creer que hiciste mi serie favorita del año. Creada por Robert Rickman. Estoy hablando de Invincible. Esta caricatura de 10 episodios donde vemos la historia de Invincible y su familia. Y su papá, Omni-Man, que también tiene superpoderes. Y es un maldito. Y pasan cosas. Y twists and turns. Y aprendizajes. Y todo lo que una película de Marvel. A mí sí me gustan. O sea, bueno. Pero todo lo que una película de Marvel. Cuando se juntan en una mesa y escriben y quisieran aspirar. Es exactamente lo que sucede en Invincible. Aparte, toda la gente que participó. J.K. Simmons como Omni-Man. O sea, es extraordinario. Definitivamente fue mi serie favorita del año. La muero porque ya la renovaron la segunda y tercera temporada. Y muero por poder ver la primera, para poder ver la segunda y la tercera de nuevo. Me emociona mucho. Díganme si vieron estas series. Díganme cuál fue la que más les gustó. Ahora, Running by the Numbers. Hubo cuatro series que fueron creadas por mujeres. Hubo, creo que cuatro series que fueron de Apple TV+. Entonces, Apple TV Plus ganó el día de hoy. Díganme si les gustó el top 10. Díganme cuál es su top 10. O cuál fue su serie favorita de este año. Y ya saben, yo soy Camila. Y mi cuarto les dice adiós. ¡Suscríbete!